Contrabando de combustible Son extensas redes de caminos de tierra que conectan pequeñas poblaciones entre ambos países Aquí no hay controles migratorios ni aduaneros Cruzar no es un problema Este es uno de los muchos pasos clandestinos en la frontera entre Ecuador y Perú Son puentes rústicos de tabla, algunos alambres y caña Cruzar solo unos 6 metros Del lado peruano lo que podemos observar son algunas propiedades Que según la investigación de las policías son utilizadas en muchos casos como bodegas clandestinas Para almacenar grandes cantidades de combustible ecuatoriano El jefe de la policía judicial de El Oro, Francisco Mesías confirmó que por estas vías transitan los contrabandistas La frontera es muy permeable, hay muchos lugares no autorizados por donde estas personas que se dedican a la ilegalidad del contrabando de combustible Están realizando a veces en complicidad de la misma población que lleva de eso un empleo diario En el cantón Santa Rosa también cerca a la frontera observamos gasolineras vacías Sin compradores, incluso a pocos metros de distancia una de otra Aunque nos llamó la atención que en las que si había clientes El combustible no se despachaba en el tanque interno del vehículo Si no en reservorios que llevaban en los baldes de camionetas O en canecas que transportaban a pie Al acercarnos, empleados y guardias de seguridad nos prohibieron grabar Pero no puede, usted tiene que tener alguna autorización para venir y firmar Fuera de cámara un usuario nos advirtió que estábamos en territorio de los contrabandistas De gasolina y diésel El jefe de la policía nos explica una de las modalidades Por ejemplo de un furgón, las cuatro paredes más el techo y el piso son acoplados para este sistema Usted abre las puertas o el compartimiento del furgón y puede ver que está vacío Pero en sí en las paredes son donde que está acopiado el combustible Para el abastecimiento de vehículos y lo que son vehículos automotores no hay una restricción Chacras Es una comunidad rural en la provincia de El Oro Caminos de tierra, un puesto policial abandonado y poca gente en las calles Datos de la policía indican que es uno de los pasos más usados por las redes ilegales ¡Gracias!